¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Espero que muy recate bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer la miniatura para el canal de YouTube En este caso, de esta pulserita que os he hecho un mini tutorial de la pulsera Pulsera post-vacacional, ojo No para el verano, no Hemos tenido un verano guay Volvemos con depresión post-vacacional ahí a tope Pulsera de color inchis La vemos y dimos Buah, ha estado bien el verano Ahora vamos a la rutina Que también el verano cansa Y así nos alegramos un poco Yo qué sé Por llamarla de alguna manera Porque ahora mismo estos color inchis pues son del verano, la verdad, sí Pero son muy bonitos para tenerlos todo el año o cuando quieras Así que bueno, no me voy a arruinar con esto Vamos a hacer tutorial de Canva De hacer una miniatura Os abrís Canva Y vamos a escribir miniatura YouTube Vale Le dais a ver todo Por ejemplo Y buscáis Buscáis, buscáis, buscáis Y yo he seleccionado antes dos Que me han gustado Porque he hecho un intento de grabación primero y no No, no, no Vale, entonces Ya he seleccionado mi plantilla Que tenéis un montonazo Pero para lo que vamos a hacer Pues yo he utilizado Vamos, he seleccionado esta Utilizar esta plantilla La voy a cambiar mucho Entonces Me voy a hacer más pequeñita Porque ahora lo que os interesa A ver es lo que hay aquí El avión Fuera Eliminamos Este marco Eliminamos Eliminar marco Eliminar marco El celo este también No va a quedar apenas nada Nada más que me voy a quedar con esto El fondo Voy a utilizar este Porque es muy veraniego Y todo esto Ahora mismo Me lo voy a mover aquí En el centro más o menos Voy a cambiar esto Voy a poner aquí Tutorial Tutorial Ah bueno, esperar un momento Porque lo tengo puesto en mayúsculas Y no Tutorial Vale Lo cambio de color A mi color Ahí Y como esto se puede hacer así Para Como que esté más acotado Bueno Ahí Lo muevo Bueno Pues nada Seleccionad primero Y luego lo movéis Lo voy a hacer un poquito más grande Lo voy a poner ahí Y aquí voy a poner Cambio color también Lo voy a poner un poquito más claro Eh Pulsera A ver si se escribí Ojo Trinity Creo que lo he puesto bien Vale Y lo que voy a hacer es mover esta Así como si hubiéramos quitado el cacho de hoja de ahí Y esto Y esto me lo voy a poner aquí abajo Y ahora Esperar que Esto lo voy a torcer un poquito Para que me quede todo en lo blanco Porque Ahora aquí En el lado voy a poner Mis cositas subidas Que tengo La pulsera Para ponerlo ahora El símbolo de Instagram Y lo voy a poner aquí Bueno Así se ve que tengo Instagram En la miniatura No es que se vea mucho Porque va a ser pequeña Pero bueno No importa Y ahora voy a coger Eh Eh Bueno aquí cuando queráis subir algo Metéis en subidos Le dais a subir archivos Y seleccionáis lo que queráis Y subís A ver un momento Vale Eh Elementos Me voy a Marcos Lo tenéis aquí arriba También para seleccionar Pero bueno Marcos Ver todo Películas y fotografía Me meto Tenéis para Como si fuera un teléfono Como si fuera un ordenador Una tablet Aquí hay muchas cosas Que son gratis Muchas de ellas Bueno pues tengo este marco Que lo voy a mover Y lo voy a hacer grande Así Un poquito más quizás Y voy a dejar Que se vea Estas dos bien Y aquí un cachito De cada una Y En el otro lado Esta va a caer Por encima De nuestro cartel De en medio ¿Vale? Voy a hacer otra Que voy a duplicar Y esta La voy a hacer Un poquito más grande Y esta va a caer Por debajo Así que capa Y mover hacia atrás Bueno esta Debe pasar al fondo Directamente Pasar al fondo Y se queda por detrás Volvemos un poquito Así también Para que queden Centradas Las dos fotos Que quiero Me voy a Elementos subidos Y voy a poner En Por ejemplo En estas dos Las de la mano Aquí Centradas Y en la otra Voy a poner Esta aquí Y esta aquí Entonces Bueno esta la pongo Por encima Venga va La voy a cambiar Pasar hacia adelante Y esta Pasar hacia el fondo Así Y aquí me da Un poco igual Pero si veis Aquí se pueden poner Cuatro fotos más Pues voy a meter Esta foto aquí Esta foto aquí Esta foto aquí Y esta foto aquí Es como si fueran La misma tirada De fotos Vale No lo sé Porque me gusta Ahora vemos Si movemos algo Aquí por ejemplo Esto que se Cortadito Y no quiero Que se corte así Bueno Podemos poner algo aquí Pero vamos Esto si la foto La hacemos vertical Pues mejor Yo las echo cuadradas Y por eso se me corta Aquí me da un poco más Estas si que las he hecho Ver Ah no Estas están cuadradas Pero claro Tienen más zoom Está más de lejos Puedes hacer zoom Vale Me voy a meter a mí En la foto Porque me gusta Ponerme en En las portadas De las miniaturas De YouTube Entonces A ver No, 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 no Para que no pase eso Cogéis botón derecho Y le dices a bloquear Y entonces ya podéis mover esto Como os dé la gana Que ya no pasa eso Y esto lo que quiero Es moverlo Quiero mover esto Bueno Pero no te mueves Ah porque está bloqueado Soy muy lista Ni caso Y ahora ya Bloqueo otra vez No Bloqueo otra vez Me pasa mucho eso Y me pongo aquí Entonces como veo Que Desbloqueo Como veo Que me tapo mucho Pues lo que hago Es hacer así Esta la muevo Más para acá Y ahora Selecciono todo esto Sin llegar a seleccionar Aquí Porque si no Lo movemos todo Y movemos así Así Y ahora hacemos lo mismo Clicamos para seleccionar Y seleccionamos esto Y lo muevo también Genial Entonces aquí ya Hemos tapado un poquito Pero no todo Si quiere Si queremos Lo podemos mover un poquito más Hacia acá Para que no se tape tanto La pulsera Ahí Y aquí pues bueno Se los tapa Pero bueno Se ve La pulsera Que es lo importante Y ahora Lo único que no me gusta Es que aquí no queda El mismo hueco Que aquí ¿Vale? Eso no me gusta Si yo cojo Y me pongo aquí En medio Que también podría ser Vamos a hacer Así más o menos Tiene el mismo hueco Hacemos así Pero A ver Capa Al fondo No Capa Hacia adelante Hacia adelante Y me quedo Por encima De esto Pero por detrás De esto Así si me gusta Incluso me puedo mover Un poquito Para centrarme Un poquito más Aquí en el medio ¿Vale? Me gusta que queden así Porque Veis Tiene un poco más De sentido Que haya el mismo trozo Y esto también Podemos subirlo Un poquito más Esperar un momento Que vamos a hacer así Ahí Esto lo podemos subir Un poquito Y esto Lo vamos a mover También Un poco El Instagram Ahora lo muevo El suelo Y ya está No, esto no El Instagram Y esto lo dejo Ahí ¿Vale? Es como que está Más centrado Ahora lo voy a bajar Un poquito más Ahí ¿Vale? Y es como También que quede Más o menos Si veis aquí El mismo hueco Más o menos Yo creo que así Está bastante bien Lo único que veis Me pasa lo mismo aquí Que no tiene La misma separación Y es que me pueden Estas cosas mucho Porque no lo veo simétrico Y me rayo Ahí Más o menos Porque esto Llegaría hasta aquí Y hay el mismo hueco De aquí Que de aquí Más o menos Ahora tengo que Volver a cambiar esto Y vamos a dejarlo Yo creo que así Tiene un poquito Mejor pinta ¿Vale? Y vamos a meterle Elementos Entonces Buscamos elementos Y vamos a poner pulsera Que ya la he buscado antes Y vamos a Elementos gráficos Ver todo Y ahora Si no tenéis Pro Canva Pro Pues salen Las coronitas Que es que Hay que pagar O tienes que suscribir El Pro Pero Por ejemplo Esta pulsera Esta mano Tiene marca de agua Pero como está en negro No se ve Así que lo que vamos a hacer Es dejarla así En negro Y no se va a ver Por ejemplo Se la voy a poner ahí Aquí hay otra Bueno La voy a poner un poquito Más pequeñita Y la vamos a girar un poco Ahí Esa va a estar ahí Esa ahí Aquí hay otra Que esta la vamos a poner ahí Y vamos a coger una más Aquí Aquí hay más Esta Por ejemplo Y la vamos a poner Ahí Vamos a poner un poquito Más arriba Que se vea entera Y es como Para darle un toquecito Porque son pulseras Tampoco quiero Llenar esto de cosas ¿Vale? Así Punto ¿Qué pasa cuando usamos Elementos Que son de Pro De Canva Pro? Al descargar Voy a darle a descargar PNG Me vale para las miniaturas Le doy a descargar Y me sale Tu diseño contiene elementos premium Hace a todo el contenido De la biblioteca Con más de 100 millones de elementos Probable gratis Durante 30 días Podéis hacer esto ¿Vale? Pero Tenemos aquí los tres puntitos Que si le damos Te pone Compra licencia de contenido Puedes comprar cada imagen Por un euro Son cuatro Y ya las tienes para siempre Que no es caro Pero como no creo que las use Porque son muy específicas Paso Pero te pone Descarga un borrador gratis Con marca de agua Mira como va a quedar el diseño Sin tener que apagar Entonces Lo descargo Y de lo mismo me sale Un pedazo de logo de Canva Lo voy a guardar en escritorio Enorme Y me va a tapar todo No Como la marca de agua Que ponen Es como negra gris En las imágenes Si yo las cambio de color Que ahora las voy a cambiar Mirad Si yo cojo esta Y la pongo en blanco ¿Veis? Ahí sí que se nota La voy a hacer más grande Para que lo veáis bien ¿Veis? Se ve Que tiene el logo Pero al estar en negro Todo esto Entonces en ese caso Habría que retirarlo No creo Pero bueno A mí no me ha pasado Que no queréis Quitarlo Lo quitáis Tan sencillo Como me voy a Canva Hago fuera 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 Y fuera Y ya está Y buscáis algo Que no sea pro Y ya está No sé Pues nos vamos a poner Unas flores O unas conchas Venga Como es verano Conchas A ver si hay alguna gratuita O burbujas Buscar burbujas Porque yo ahora no busco Claro es que las bonitas Hay que pagarlas No busco imágenes Mirad estas Pero estas se mueven Yo no quiero cosas que se muevan Estas se mueven No? Sí Estas son gratis No, no son gratis Ah no Que es todo esto Vale No busco cosas de color Busco cosas de blanco y negro Elementos de blanco y negro Estas por ejemplo Son gratuitas Las cambio Ah no se puede cambiar el color aquí Vaya Bueno Pues podemos ponerla aquí de abajo Por ejemplo Para darle un toque Ahí Por ejemplo No sé Que más hay por aquí Que podamos utilizar Que no sea de pago Estas creo Y estas si se pueden cambiar Vale Pues estas por ejemplo Las voy a poner aquí Las voy a pasar al fondo Y las voy a poner en blanco Y veis Pues bueno Es una decoración No queda mal O sea Hay muchas cosas que son gratuitas En Canva Y podéis utilizarlas Y luego tenéis Que se pueden pagar un euro Que tampoco está mal O suscribiros A ver si lo vais a utilizar mucho Y lo vais a utilizar Imagina para sacar dinero Pues oye Pagarlo Pero para hacer cuatro cosillas No hace falta Otro día tenemos que hacernos La página web Para Enlazarla en Instagram Que se hacen unas páginas web Aquí en Canva Muy chulas Pero bueno Eso ya un poquito más adelante Ahora con este mini tutorial Yo creo que está bien Voy a darle para atrás Deshacer 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 Y así me queda Nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya ayudado en algo No sé si estáis haciendo Cositas así O queréis edición de Canva Pero bueno Yo voy a ir Según editando Pues voy a ir subiendo Los tutoriales de estas cositas Que a lo mejor os hacen falta Y nada más No me enrollo Que me las prestean No sé vaya tela Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva de algo Si no os habéis suscrito Suscribiros por fin al canal A ver si vamos creciendo un poquito más Que no nos queda nada Para llegar a los 9000 Por Dios Venga Vamos para arriba Darle a me gusta Comentar Activar las notificaciones La campanita de notificaciones Para estar al tanto De todos los vídeos Y si ya compartís Pues os lo agradezco Mucho mucho Que nada Triniters Madre mía No sé hablar Madre mía Nada Triniters Que cuidaros mucho Se os quiere Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito muy grande Y cuidaos Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo